hola hola feliz día de la madre que anda buscando gracias y que va a cocinar de rico hoy hoy no toco ni un sartén que me cocinen ellos hoy es mi día y lo voy a disfrutar claro claro usted cocina todos los días un día que le cocinen ellos que le va a hacer o si yo hoy me voy a tomar una cervecita voy a escuchar cuarteto y nada más bien bien y cuánto va a querer dame esa promo que pagas 2 llevas 3 muy bien y ya escaneó el código qr acá está el código ya llené con mis datos a ver muy bien ya no vale la cerveza aquí tiene la cervecita del fondo del freezer ay qué fresquita que están a ver si la próxima vez en vez de hacer una canasta comestible hacer una rifa de una canasta de cerveza nada de asquerio la olor a levadura esto